llegamos llegamos a recoger la basura buenos días buenos días a todos los vecinos de quequeña acaba de llegar el camión recolector de basura todos los días se tomaría? si todos los días tenemos que hacer para recoger la basura para que haya más limpieza de quequeña ya estamos casi listos ya llegó ya llegó ya llegó el camión recolector el día de hoy iniciamos con mucha alegría con mucha alegría con mucho entusiasmo el recojo de basura llegamos llegamos a recoger la basura pues si parecía que no pesaba pero pero si pesa por primera vez en el distrito de quequeña tienen un camioncito compactador de basura el día de hoy estamos entregando para ustedes ya el trabajo de recojo de los residuos sólidos con nuestra compactadora aguanta aguanta falta uno falta uno aguanta 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 agu falta un montón todavía, no estamos ni en la mitad de la chamba que hacen aquí nuestros amigos de quequeña la carretilla más creo que es de aquí en la carretilla me la llevo sí efectivamente efectivamente es la primera vez que el distrito de quequeña cuenta con una compactadora propia comprada con recursos de la municipalidad que le pertenece a todos los vecinos del distrito de quequeña y justamente esa era una de las recomendaciones no que debemos cuidarla no colocar todo lo que son elementos duros como piedras tierra no que muchas veces a veces se comete la negligencia antes de repente lo podíamos hacer ahora no y